¿Cómo ves los últimos acontecimientos? Bueno, por más recudible que nos parezca a Daniel Ortega y lo que ha hecho en Nicaragua, Nicolás Maduro no es Daniel Ortega, ni el PSU es el Frente Sandinista. Al final del día, el Frente Sandinista ganó una guerra, tiene una épica detrás, tumbó en medio de una revolución armada a un dictador de la familia Somoza, aunque Daniel Ortega repetió lo mismo, el PSU no es eso. El PSU llegó al poder en Venezuela por medio de un proceso electoral, unas simples y burguesas elecciones, y desde entonces Maduro, primero Chávez y ahora Maduro, han mantenido el rito electoral. Suspender por cualquier excusa el proceso electoral previsto por la Constitución para el año que viene, para el PSU, para el chavismo, es entrar en el terreno de lo desconocido. ¿No ves entonces esa nicaragüización? ¿No la ves? Mira, todo es factible, todo puede ser, pero implicaría unos riesgos. Aquí Levisquín ha explicado, varios politólogos han explicado este tema, la diferencia de un régimen que tiene atrás una épica, una lucha armada, y un régimen típicamente populista como el de Chávez y el que ha encabezado a Maduro, donde estoy en este detalle, me parece importante, César, el poder político y el poder militar no está en la misma persona. Aquí lo que estamos viendo, César, en las últimas semanas es un gran teatro, aquí una gran puesta en escena. Esto se parece mucho, si lo recordamos, a la convocatoria de la Constituyente del año 2017. Esta es más o menos la misma historia, con los mismos repartos actorales, han cambiado, modificado un poco el libreto y la puesta en escena es, por supuesto, mucho más ambiciosa, pero son básicamente los mismos pasos. Liberaron algunos presos políticos, hubo un proceso de diálogo y negociación, monitoreo por la comunidad internacional y Maduro tiró a la Constituyente, cuyo objetivo era dividir a la oposición y empujarlo al terreno de la extensión. Esto es exactamente lo que está ocurriendo. Después del 3 de diciembre, bueno, Maduro dijo que había ocurrido una enorme victoria electoral, que ese referéndum consultivo obligaba, era vinculante y que tomarían acciones concretas y lo que están haciendo, lo que sabemos hasta ahora, es que están montando un gobierno sobre territorio asequivo fantasmagórico, un gobierno ficticio, tanto que designan una autoridad única y la ponen a 75 kilómetros muy cómodos del río Cuyuní, que separa el estado Bolívar de la Guayana Esequiba. Es decir, aquí no había ninguna gran operación militar, como hicieron los militares con la Junta Militar Argentina sobre Malvinas, sino lo que hemos visto el día de ayer, César, es que el SEBIN lo que hizo fue empezar a buscar y a capturar a venezolanos inocentes, que lo que hicieron fue organizar un proceso electoral. O sea, no hay ninguna operación militar para recuperar el territorio. Maduro no, yo no creo que Maduro va a hacer eso, porque Maduro entre todos sus efectos no se encuentra en la estupidez. Lo que va a hacer, o lo que realmente le interesa, es seguir tiranizando los otros millones de venezolanos, que todavía sobrevivimos en los otros 916 mil kilómetros cuadrados, y hacer la vida un poco más miserable, si así lo puede hacer, a los venezolanos que se encuentran en la diapuera. Si la tesis militar progresa es porque Maduro llegaría a forzar la situación para declarar lo que se diría un estado de conmoción nacional, que le diría no puede haber elecciones en estas condiciones, y me quedo yo en el poder. Perfectamente puede ocurrir. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Sí, sí, eso puede ocurrir, no hay que descartarlo. Pero el plan es el mismo, César, del año 2017. Es decir, la forma tan burda, tan grosera, como se nos dieron los resultados del referéndum consultivo, tiene ese objetivo, sembrar nuevamente la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, meter a la oposición en un dilema estratégico, dividirla y empujarla en la extensión. Lo mismo que vimos en el año 2017, lo quieren repetir ahora. ¿Continuará la escalada de seguir poniendo presos a dirigentes políticos? ¿Qué van a hacer con María Corina Machado, por ejemplo? Lo mismo que hicieron con Enrique Capriles y con Juan Guaidó. Por eso es que yo insisto, esto no es nada nuevo en el fondo. A Enrique Capriles nunca lo metieron preso, pero todo su entorno, sus colores más inmediatos, los persiguieron, fueron presos y tuvieron que ir del país. Con Juan Guaidó en el año 2019 ocurrió lo mismo. Está pasando ahora lo mismo con 20 de Venezuela y con María Corina. A María Corina ellos no la van a tocar. Ellos van a perseguir a la gente que le apoya, a los colaboradores, a la gente de su organización, de su partido. Y de paso, fíjate, esto se parece al caso de Roberto Picón. También en aquella época, si tú lo recordarás, que era uno de los grandes asesores de la oposición en el tema electoral y hacen lo mismo con el señor Abdul, el presidente de Sumater, exactamente por las mismas razones. Cada vez que la oposición venezolana se empieza a organizar, desde el punto de vista electoral, el gobierno arremete porque esa es su verdadera amenaza.